Para el jueves ya hay 54 turnos asignados, veremos si después de eso quedan algunas dosis disponibles, bueno, porque puede ser que haya algún grupo familiar en el cual haya que vacunar una o más personas y en función de eso se seguirán dando turnos. La idea es no ofrecer un turno que después no vamos a poder concretar con la vacunación. Así que la vacunación hoy está supeditada a la cantidad de dosis que vayamos teniendo. Hoy el distrito de Tranquilauca cuenta con 100 dosis, lo cual es una novedad porque hasta el momento no teníamos esta vacuna, sino solamente se hacía en Pebojo y veremos en función de mañana cómo continuamos. Pero prácticamente están dadas esas 100. Sí, probablemente. Probablemente ya estén asignadas porque ya hay gente que enseguida se corrió la bola por decirlo de alguna forma y bueno, se fueron asignando los turnos. Y seguramente vendrán grupos familiares. Sí, la idea es, digamos, la indicación de la vacunación es para aquellos que viajen a zonas de riesgo o que viajen a algún país en el cual se solicita la certificación. Hay gente que viaja sola, pero hay mucha gente que viaja en grupo. Entonces, bueno, cuando hay una familia en la cual es la que realiza el traslado, probablemente haya uno o más miembros que requieran la vacuna. La vacunación es igual en todos lados. Se realiza primero una encuesta en la que se verifica la edad del paciente, a dónde va a viajar, qué tipo de viaje va a ser, cuánto tiempo va a estar en las distintas paradas. Y por otro lado, la edad, porque no se va a aplicar la vacuna a personas que tengan 60 o más y niños que tengan menos de 6 meses, tampoco embarazadas. Y en la encuesta se va a preguntar algunas cuestiones en relación con la salud y se verá. Una vez que uno certifica que el paciente está en condiciones de ser vacunado, tanto porque lo requiere por el viaje y por su condición personal, se aplica la vacuna y se hace un certificado que es internacional, que está bajo el reglamento de sanidad internacional, que dura para toda la vida. Antes la vacuna se repetía cada 10 años, desde el 2016 un comité internacional determinó que no hace falta repetir la vacunación, así que es importante que la gente guarde este certificado. Porque no hace falta revacunar y si alguien se vacunó hace 20, 30 años y tiene el papelito todavía, que lo resucite porque sirve. En el caso de las personas en que por algún motivo de salud o por edad no estén en condiciones de recibir la vacuna, uno hace un certificado de exención, que se dice, que justamente certifica que la persona no está en condiciones de salud o por el motivo que sea de recibir la vacuna. ¿Por qué es el revuelo con el tema de Brasil? En este momento se detectaron casos en algunos lugares del estado de San Pablo, en alguno de los de algún otro estado, entonces se extendió la vacunación a playas que antes no requerían la vacunación. A ver, lo que es importante decir es que Brasil no te pide el certificado, sino que se sugiere la aplicación de la vacuna porque se detectó presencia de la enfermedad en algunos lugares. De América del Sur, Brasil no es el único país que tiene indicación o que se encuentra en zona de riesgo, sino que gran parte de América Central y gran parte de América del Sur tienen indicación. De hecho, nosotros, si viajamos a Cataratas del Iguazú, también deberíamos vacunarnos. Cataratas del Iguazú